Fue una solicitud que se hizo en marzo del 2017 y bueno desde la UMSA surgió la instrucción para que investigadores profesionales al más alto nivel estén inmersos en esta investigación, han estado en el lugar, durante mucho tiempo han estado realizando todas las investigaciones científicas para poder brindarle no solo a la mancomunidad sino al pueblo boliviano un informe técnico científico sobre el proyecto CHEPET de bala que según el gobierno estaría costando 7.500 millones de dólares, sin embargo con todo lo que hemos ido revisando esto podría incrementarse hasta en un 50%. Quiero agradecerle a la doctora María Eugenia García por acompañarnos esta noche. María Eugenia García, PhD, ella es directora del Instituto de Investigaciones Químicas de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la universidad más importante del país, la UMSA. Querida Mauge, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias Jaime por la invitación, encantada de estar aquí. Uno de los temas que siempre ha estado preocupando con relación al CHEPET de bala, si bien hay costos, hay un costo que no tiene la posibilidad de poder medirse en cuanto a un daño que en muchas circunstancias puede ser irreversible, el ambiental, ambiental aire y aguas. Sí, justamente. El daño ambiental es incalculable y es tan difícil de cuantificar y más difícil aún monetizar y es justamente lo que me ha tocado analizar durante esta investigación. Hemos sido un grupo de trabajo que hemos venido estudiando, analizando toda la documentación. Mi área específica ha sido el estudio de calidad de aire y del agua. Todo lo referente al estudio que se hizo inicialmente en aire. Cuando va a iniciar un proyecto siempre se tiene que tener un estudio de línea base, saber el estado de situación del ambiente sin el proyecto. ¿Qué significa esto? El medir la calidad del aire, la calidad del agua y otros factores más antes de que comience el proyecto. Cuando comenzamos a revisar toda esta documentación nos dimos cuenta de que el tema aire específicamente era un párrafo de dos líneas donde decía que no hay información de aire y de ruido. Cuando se habla de calidad del aire también se tiene que tomar en cuenta ruido. Cuando deberían estar los estudios de lo que pide la ley del medio ambiente y la reglamentación en materia de contaminación atmosférica. Esto significa estudiar los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, partículas en suspensión, especialmente PM10 y PM2.5 que es el tamaño de las partículas que ingresan al organismo y llegan a los bronquios y a los pulmones que son las partículas que pueden causar daño a la salud. No se sabe las concentraciones de monóxido de carbono pero no había absolutamente nada de esto. Entonces eso ya nos llamó mucho la atención y pues pusimos en el informe que se ha repartido ayer en la documentación que se distribuyó el día de ayer está explicada toda esta situación. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones en cuanto a contaminación atmosférica? Se tiene que tomar en cuenta que los bosques son sumideros de carbono. Los bosques transforman el dióxido de carbono y lo devuelven como oxígeno. Entonces, si hacemos la represa, va a haber... ¿Vamos a deforestar? Claro, lo primero que se tiene que hacer es una deforestación desde el camino, desde el acceso y para la instalación misma de las represas, una deforestación de magnitudes realmente muy, muy grandes. Todos estos árboles deforestados, la vegetación que no es elevada, que no es alta, que es de mediano tamaño y de pequeño tamaño, va a quedar dentro del agua. Se va a comenzar a podrir, se va a descomponer y esto va a generar una gran cantidad de metano. El metano es un gas de efecto invernadero también y además el olor al metano es pues un olor nauseabundo, ¿no? Fétido. Es fétido completamente. Entonces, toda esta región tendría ese olor y estaría con estas emisiones de metano y además también dióxido de carbono, que también es un gas de efecto invernadero, que es justamente por lo que se lucha, ¿no? El reducir las emisiones de gases de efecto invernadero porque estos gases afectan al cambio climático y estamos en una permanente lucha. Entonces, esto iría como en contracorriente a eso, ¿no? Claro. Además, al emitir estos gases, el dióxido de carbono con el agua se disolvería y bajaría el pH de las aguas y esto hace que a pHs más bajos haya disolución de varios elementos, ¿no? Pueden haber elementos ahí tóxicos provenientes de la minería que se genera aguas arriba en la parte alta que se está intensificando y que, bueno, nosotros hemos tenido un trabajo hace dos semanas. Hemos estado en la zona y nos hablaban particularmente de las barcazas, de las dragas que… De las dragas chinas. De las dragas chinas. De las dragas chinas. De las dragas chinas. De las explotación de oro. Sí, la gente vio y contó hasta 30 en la zona, ¿no? Entonces, ahí hay mucha, mucha emisión de contaminantes y, claro, todo esto quedaría acumulado y sería como un sumidero de elementos tóxicos. Minerales, obviamente, contaminan, pero la maquinaria también ahí, porque la maquinaria está instalada en medio de los ríos. Claro, sí. Están ahí. Sí, 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 justamente, ¿no? Y eso sería una problemática y ahí entran los sedimentos. Sabemos que la concentración de sedimentos, de sólidos en suspensión es bastante elevada, principalmente en el río Beni, ¿no? Tiene concentraciones muy altas y podemos ver, pero estos sedimentos transportan también nutrientes, los nutrientes como el nitrógeno, como el fósforo. Y toda esta cantidad de sedimentos quedaría acumulada, seguramente han escuchado ayer la explicación del doctor Jorge Molina. Y se colmataría la represa en poco tiempo. Porque el informe, en realidad, habla de sedimentación, pero en mínimas proporciones, cuando es otra la realidad, no responde a la realidad. Sí, definitivamente minimiza, ¿no? Cuando es que el problema que hemos encontrado también es que se han hecho análisis de agua, por ejemplo, en algunos de los ríos circundantes, entre ellos está el río Beni, Kiki Bay. Se ha tomado una sola muestra en un solo punto, cuando esos ríos tienen una variación en su composición a lo largo de su caos. Son ríos bastante grandes, son ríos en los que se tienen que hacer estudios en casi todo su transecto, con muchas muestras. Además, comparando la época de lluvias con la época seca, que en esa zona varía muy, muy, muy fuertemente, ¿no? En caso de la represa, por ejemplo, antes de que se me vaya la idea con el tema de la minería, la maquinaria, ¿qué pasa con toda la cantidad de flora y fauna que se quedaría afectada en el lugar? Claro, la flora y fauna quedaría prácticamente atrapada, moriría, ¿no? En el caso de la flora se produciría una descomposición y la generación de metano que hablábamos. Y también esta cantidad de nutrientes que quedaría acumulada ya ahí, porque el mismo estudio muestra que las concentraciones de nitratos y de fosfatos son ya de por sí elevadas en la zona, pero al quedar todo esto acumulado, cuando hay mucha concentración de nutrientes, se produce la autrofización. ¿Qué es la autrofización? Es cuando las plantas que están en esa zona ven tanto nutriente y comienzan a alimentarse por demás y se reproducen por demás. Entonces se ve esa capa verde que queda por encima, podemos ver también en el lago Titicaca eso, y esta película que se forma hace que se reduzcan las concentraciones de oxígeno disuelto dentro del agua. Al no haber oxígeno disuelto, la fauna va muriendo. Entonces no queda absolutamente nada. Sin oxígeno no puede haber nada más que algunas bacterias específicas, ¿no? Sobre la calidad del agua, tienen el análisis, el estudio, y hay consideraciones que estábamos hablando de la eutrofización, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, el incremento de la turbidez en la represa. Claro, sí, justamente como son ríos que transportan tanto sedimento, la zona es bastante arcillosa, entonces estos sedimentos se irían acumulando en la represa, se iría colmatando, y además estos sedimentos podrían ir atrapando otras sustancias tóxicas, otros elementos tóxicos. Por ejemplo, hablábamos de la minería aguas arriba, y podríamos tener, por ejemplo, metales pesados, ¿no? Y estos quedarían atrapados o en el sedimento o disueltos en el agua, dependiendo de los valores de pH y de otras consideraciones también. Ahora, parte de ese material sedimentado es orgánico, y ahí el tema es que contiene nitrógeno amoníacal, fósforo... Sí, sí, justamente, y es de esto que se van alimentando algunas especies de plantas acuáticas y se van reproduciendo por demás, ¿no? Y es ahí cuando comienza la reducción del oxígeno disuelto en las aguas. Bueno, y si no hay oxígeno, no hay fauna. Claro, no hay fauna, definitivamente se... Y esta es una región conocida por su biodiversidad, por su riqueza en fauna, por su riqueza en la flora, por tener un aire limpio justamente por la cantidad de árboles, de vegetación que se tiene. Entonces, se estaría destruyendo, ¿no? Se estaría hablando de una destrucción bastante grande, bastante fuerte. Estamos hablando de un lugar, de una represa localizada en la Amazonía, en una región de la Amazonía, y la Amazonía, pues, rige, dirige el planeta prácticamente del mundo, ¿no? Claro, claro. Entonces, no vale la pena, es mucho el costo ambiental que se tendría para esto. Por ejemplo, cuando ustedes han analizado, estudiado la calidad del agua, han podido comprobar la presencia de nitratos. Sí. Nitratos en el río Kikibei, Tuichi, en el río Hondo, que es donde más presencia han podido encontrar de nitrato. Hay una norma para que los ríos se concentren, el nitrato de 0.5 miligramos por litro. ¿Cuánto es lo que ustedes han podido identificar? Bueno, ahora ya sin el proyecto, las concentraciones de nitrato sobrepasan el límite que está establecido en la ley del medio ambiente, específicamente en el reglamento en materia de contaminación hídrica, ¿no? Esto sobrepasa tres veces el máximo permitido y en el caso de los fosfatos es aún mayor, ¿no? Hasta unas cinco veces el máximo permitido. Esto todavía es lógico porque es una región justamente rica en nutrientes y por eso es que hay tanta vegetación. Pero aquí estaríamos hablando de una acumulación excesiva de nutrientes en una represa. Entonces ahí, considerando la temperatura, es un lugar cálido con esta cantidad de nutrientes, entonces tendríamos un desarrollo además muy grande de microorganismos, la proliferación de estas plantas acuáticas que quedarían encima de la represa, la otra parte de la flora que quedaría ya descompuesta debajo y ahí la generación de los gases de efecto invernadero, el metano. O sea, es un conjunto de tantas cosas que causan un impacto ambiental extremadamente fuerte, ¿no? Y como decía hace un momento, estamos nosotros luchando porque no sucedan esos problemas, estamos luchando por reducir los gases de efecto invernadero, por tener agua de mejor calidad. Entonces no podemos permitir que se realice un trabajo, una obra de esa magnitud con ese tamaño de impacto ambiental. El sedimento es esa zona de acumulación de muchos metales y aunque las concentraciones en el agua pueden ser bajas, como tú lo has dicho en tu presentación, ¿qué pasa cuando hay un carácter acumulativo? Claro, se va, por ejemplo, en el caso de los metales pesados que pueden provenir de la minería aguas arriba, se estarían acumulando en los sedimentos y estos pueden llegar a disolverse en algún momento y contaminar la fauna. Y si es que alguna persona llega a comer alguno de los peces o animales que queden ahí, pues esto entra a la cadena trófica, ¿no? Además, otro problema de la sedimentación es que al acumular, al cortar este curso natural de los ríos y quedar los sedimentos acumulados en una región, justamente estos nutrientes son los que ya no irían aguas abajo y en la región más baja quedaría sin este enriquecimiento natural de nitratos y de fosfatos que se tiene. Entonces, estaríamos formando regiones prácticamente desérticas aguas abajo. O sea, el impacto no es solo en el lugar, sino es muy, muy grande. Sí. En relación al contenido de metales, si bien hay una estructura geológica de suelos que hace que las aguas presenten ciertos valores de hierro y manganeso, creo que lo dijiste, hay otra responsabilidad que es de antropogénica, que es responsabilidad del hombre, la presencia del mercurio que puede ingresar principalmente por estas actividades. Sí. Y ese fue otro punto que también nos llamó la atención en la documentación, que únicamente hacen referencia a hierro y manganeso, pero de origen geogénico, de origen natural, ¿no? Y que probablemente podría haber alguna contaminación por mercurio, por alguna probable minería en la zona. Entonces, sabemos, sí, evidentemente hay una contaminación natural, pero también sabemos de la cantidad de actividades mineras que se están desarrollando en la región, la contaminación por metales pesados, la contaminación ahora por mercurio, que realmente se está incrementando bastante. Y como mencionaba hace un momento, en la zona, en la última visita que hemos hecho hace unas dos semanas, el balsero nos indicaba que habían llegado a haber hasta 30 dragas chinas, ¿no? Claro. Entonces, la contaminación por mercurio se va a ir incrementando drásticamente. ¿Han encontrado también alguna falta de información en los términos de referencia que ustedes han observado en esta investigación? Lo cual me gustaría resaltar porque para mí me parece vital este tema. Sí, fue realmente terrible porque habiendo revisado toda la documentación y habiendo encontrado todas estas falencias ya en la temática específica que me ha tocado ver, que es aire y aguas, pensábamos que iba a haber alguna complementación al revisar los términos de referencia, pero no únicamente encontramos la sugerencia de que se hagan monitoreos en época seca y en época de lluvias y absolutamente nada más, ¿no? No, nada de un monitoreo continuo, un monitoreo en todo el transecto de los ríos, ni qué elementos se van a medir cuando lo mínimo que se tiene que hacer son los parámetros de campo, que se llaman, que generalmente tomamos temperatura, pH, conductividad, sólidos totales disueltos, oxígeno disuelto, y ya en laboratorio se hace el análisis de cationes mayoritarios como sodio, potasio, calcio, magnesio, luego aniones principales como cloruros, sulfatos, nitratos, que es lo que exige la norma. Que tiene que ver con calidad de agua. Además de metales pesados, poder analizar plomo, cadmio, zinc, arsénico, el mercurio, por supuesto, que sí tiene que ver con calidad de agua y además eso nos exige la norma. Pero el documento no indicaba nada más, fue realmente frustrante ver, esperábamos que haya algo más en los términos de referencia, pero solo dijeron que se haga un monitoreo en época seca, en época de lluvias, y pare de contar, cuando hay mucho más por hacer. Bueno, gracias María Eugenia. La recomendación, la recomendación, producto del análisis de la información ambiental aire-aguas. Por este tema, nuevamente lo reiteramos, es inviable el proyecto Chepetín. Es totalmente inviable, sí, este es un proyecto totalmente inviable, ambientalmente inviable, de un costo ambiental demasiado fuerte. Estamos viviendo momentos en los que la problemática ambiental está en su auge. Tu entrevista anterior hablaba justamente del incendio, es un tema tan sensible, eso es fuego, esto sería destrozar el ambiente con agua, con todas las inundaciones. Y como ayer mencioné en la presentación, qué felicidad haber podido vivir en una época en la que me ha tocado disfrutar y conocer, por ejemplo, la Amazonía, los árboles, ver los animales, respirar lugares con aire puro. Pero, qué pena también ser parte de la generación que está destruyendo este planeta. Es muy, muy lamentable. Gracias, Mauge. Como siempre es un lujo escucharte. Yo disfruté muchísimo anoche en la presentación tuya y bueno, queremos compartirla con toda la población boliviana porque esto del proyecto Chepetibala no solamente afecta a la mancomunidad, sino nos afecta absolutamente a todos. Neta entero. No, muchas gracias a ti, Jimé, encantada de estar en tu programa. Gracias. María Eugenia García con el análisis de la información ambiental aire-aguas acompañándonos. Ya el rector de la Universidad Mayor de San Andrés ha advertido con todo el respaldo que la propia Constitución Política del Estado dice en caso de seguir el proyecto Chepetibala se estaría cometiendo un delito de lesa humanidad. Vámonos a la pausa y a volver.